Hola, ¿qué tal? Hoy no estoy en ninguna obra, hoy estoy en el showroom de Living Ceramies que me han traído aquí y bueno, pues normalmente no os enseñaré un showroom, pero es que este me está molando mogollón, es que con el tema de los azulejos me vuelvo loco. Os voy a enseñar un poquito esto porque creo que me han dejado aquí solo voy a aprovechar para... yo creo que vale la pena esperad un momentito que lo voy a cambiar Mirad, tiene una serie esta me mola mogollón, todos los años contratan un diseñador y les hace un diseño y la verdad es que esta está muy cañera como si esta quieren imitar como si fuera de tela o algo así no sé, a ver tiene una textura bastante chula. La historia está que tienen toda esta gama pero cada una de las piezas la tienen en todos los formatos entonces no pagas por la pieza sino que pagas porque el precio es unitario para cada formato. La verdad es que eso está muy bien han unificado han unificado un montón de cosas y la verdad es que es una ventaja mira aquí todas las gamas. Además otra cosa que me han encontrado que se han preocupado un montón en que todas las piezas pecas entre ellas entonces no tienes por qué preocuparte de que si este negro pega con esta madera lo que sea ya está pensado para que todo cuadre, para que todo encaje os voy a enseñar el showroom porque es que a mí me ha encantado las piezas de 90x90 en espiga, mirad que espiga más chula mirad que espiga más chula además las piezas son la forma de espiga, no se ve el corte por ningún lado y queda chulísimo con las piezas en forma también las encimeras y todo. La verdad que está muy guay para tiendas de ropa bueno, allí mirad esta madera que queda para una ducha está chulísimo mira qué madera más guapa es que es madera porcelánica da el pego total está muy conseguida y además mirad lo que os decía pega con la madera con el negro y además la bancadita, todo esto está hecho con la misma cerámica estas pilas igual están hechas con la misma cerámica del fondo lo que pasa es que la han cortado como tienen piezas grandes pues la han cortado de este formato y la han transformado en un lavabo es que es muy guay voy a enseñaros un poquito más mirad que este baño este es el que me ha molado a mí más que todo mira qué guapo la ducha al fondo con el cristalito muy guay las piezas son la misma pieza del suelo y luego sube por la pared 60 por 180 creo que hemos dicho así una pieza mira qué pieza más tocha cañera y la encimera esta pues con el mismo tipo de pieza que la del fondo como son piezas muy grandes pues la han recortado y han formado la encimera muy chulo bueno pues nada tampoco os voy a liar mucho más mirad todos los tipos que tienen aquí unos mosaicos aquí también estos mosaicos me han gustado estas son las espigas que os decía antes mirad estas piezas una pieza entera se colocan espiga hexágonos o encuadraditos pero en vez de encuadraditos normales pues son cuadraditos que están están descuadrados entonces pues una vez puestos vale es que me he llevado por teléfono no he visto ninguna ninguno colocado a ver si lo encuentro y os lo enseño como como queda esta bueno os decía mirad todos los formatos de piezas todos son iguales para todos los modelos mirad las maderas las maderas es que están súper conseguidas es una pasada da el pego total da el pego total muy muy chulo estas también más mosaicos la verdad que tiene un montón de mosaicos estos un poquito más grandes y luego lo que me ha flipado son estos que son cementos son imitaciones de cemento pero es que fíjate a ver si lo consigo captar es que se ve lo han hecho hasta la hasta la fisurita el cemento y todo está muy guay me gusta mucho me está molando luego aquí tienen otro tipo de madera también esta creo que es como si fuera serrada se ven las marcas como si fuera serrada me gusta más la otra la otra está más chula pero bueno y nada aquí para los para atraer clientes y tal está muy conseguido ah bueno y por cierto estas piezas fijaros que pieza de 120 por 240 no sé esto si se puede la colocar en un sitio supongo que sí bueno os dejo voy a seguir con la visitilla que ya vienen a por mí ahora adiós que ya viene a por mí